Nosotros les comentamos que la guía que estamos utilizando es la guía de Cenefa Tiene 8 modelos, de verdad que está bien completa Y así que bueno, ya saben, prepárenla La que ya la tiene en la casa, buenísimo La prepara o la coloca arriba de la mesa para que su clase sea más clara Y la que todavía no la tiene, simplemente se comunica con nosotros Para que le llegue lo antes posible Porque esta semana nosotros le tenemos una sorpresa bien bonita Para todas las personas que soliciten envío Como siempre se los mandamos Le vamos a dar de regalito el patrón del individual que vamos a estar aprendiendo el día de hoy Su patrón y su fotocolor hermosa para que usted lo arme en su casa Así que ya saben, estén pendientes porque se lo van a llevar por los envíos Lo van a tener como siempre por el Facebook Y también pueden pasar por nuestro taller a copiarlo todo totalmente gratis Ya saben eso Así que prepárense la de los envíos que les va a llegar adentro de lo que ustedes encarguen Lo que me están pidiendo en este momento por teléfono El número que estamos atendiendo es el 0424-495-990 Más lento abuela Dele pues 0424-495-990 Ahí está, lo estamos atendiendo ¿Quieren mandar un saludito? Mándelo, se lo ha escuchado Esta es la guía que ustedes están preguntando ¿Cuál es Sonia? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás? Bueno, este Aquí está, ¿ves? Ahí está Y con los modelos que tiene aquí Ya saben Esta es entonces Pendiente, vaya a buscarla Yo sé que usted la tiene y la que no lo tiene me llama Rapidito Bien Vengan para aquí Yo las esperé porque no valía la pena adelantar absolutamente nada La idea es que aprendan lo máximo viendo el programa Fíjense que aquí tengo mi paralado Que supuestamente mide 5 metros Pero que lo estamos haciendo chiquito, pequeño Para que entre en el tiempo del programa Entonces vamos a poner el hilo aquí Así de esta manera Y vamos a la segunda parte ¿Por qué no le dejo una? Porque queda mucho mejor armado Con dos, dos, dos hilos de tapicería ¿Verdad? Dos Esto lo llamamos sistema de ruche Tiene su nombre técnico Ahí está Hay que usarlo Colocamos el hilo acá Bajamos el piecito de la máquina Y hacemos un zigzagrandote Abrazando el hilo Pero sin pisarlo Ahí va Creo que están viendo muy claro lo que estamos haciendo De verdad que bueno Cada vez se ve mejor Y la indicación es la siguiente El pie de la máquina va al ras de la anterior costura que hicimos ¿Ven? Ahí Muchísimas gracias de verdad Perfecto Ahí va Vamos entonces Seguimos Esto en casa cuando sea la verdad La verdadera cortina de ustedes Les cuento que tienen que tomarse su tiempito Si quieren pueden parar Descansan un ratito Lo dejan así en la máquina Luego regresan Porque tiene bastante trabajo Las cortinas son de cuidado ¿Ven? Muy bien Listo Una vez que ustedes hicieron todo esto Que se llama sistema de ruche En la tira que tienen ¿Se acuerdan la medida? ¿Verdad? El doble del espacio a cubrir Y 16 centímetros de alto Van a hacer un nudo acá Urgente Lo primero que tienen que hacer es eso Lo primero O el nudito dos veces Porque es nylon y se rueda Y vamos a hacer nudito por acá también Ahí va Gracias ¿Ven? Después cuando ya la tienen así Perfecto Como se lo está mostrando a mis compañeros Van a proceder a hacer esto Como es 5 metros Yo lo que hago es que lo coloco en el picaporte de la puerta En algún lugar que sostenga Porque siempre estoy sola haciendo esto Y aparte porque es un fastidio también Que llame a algún integrante de su familia Para que sostenga eso Así Usted lo sostiene así Y lo va Lo va arruchando ¿Ven? Así Listo Hace de un lado De un lateral hacia el medio Hace así Corta el excedente de material así De hilo Ajá Lo pone acá Y ahora hace lo mismo Pero del otro lado Considerando que van a ser seguramente 5 metros ¿Ven? Ahí está Muy bien Perfecto Se puede comunicar con nosotros ahora No hay ningún problema Yo le respondo En el próximo parte del programa Le respondo todo lo que usted quiera saber Lo que ustedes quieran saber Bien Ahí está Una vez que usted tiene listo ya toda la tira Le voy a explicar Cómo se coloca en la cenefa ¿Bien? Ya ustedes la tenían toda cortada aquí Solamente lo voy a hacer en una parte Porque esto es algo Bien, bien grande ¿Sí? Voy a organizarme Esperen que nos vamos a organizar Porque En la casa uno puede estar con todo eso De nada Pero aquí no Aquí no se puede Aquí está el jefe Ajá Ahí va Entonces ustedes van a agarrar todo el paralado Y primero van a hacer esto A ver si me pueden seguir Esto yo le llamo presenta Yo presento todo mi paralado que es completo Que es de 5 metros hasta allá Eso Ay, gracias Me parece que eso sería lo ideal Lo que están haciendo está perfecto Ahí Aquí Lo presenté todo Y el sistema de ruche me permite A mí me permite Distribuir el paralado Por ejemplo Si ustedes notan que en un lugar está así ¿Ven? Tienen que Con la mano Acomodarlo Que les quede todo idéntico Ahí 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 ¿Ven? Bueno Perfecto Una vez que ustedes tienen esto así Todo el caminito completo Esto yo No tengo una mesa muy grande en mi casa Realmente la que tengo es muy pequeña Y estaba en casa Cuando estaba preparando el paso a paso El día de hoy Así que lo tuve que colocar en el piso Lo acomodé todo así en el piso Puse dos cojines Me senté Y empecé a hacer este trabajito ¿Ok? De lo más cómodo Bien Entonces Una vez que tienen esto así Vamos a Voltearlo así Miren lo que van a hacer Así ¿Ven? Ahí Ahí está Cuando ustedes lo tienen así Ya está todo acomodado Van a agarrar un hilo de un color distinto A lo que están trabajando En este caso Un color distinto Por ejemplo Sería el color rojo Y van a comenzar a bastear Fíjense lo que les voy a enseñar Varias cosas Estoy Hablando igualito Estoy trabajando igualito Que cuando les dicto a ustedes un curso Idéntico Idéntica Con la bendición De que ustedes están sentadas Lo más tranquila En su casa Miren para acá Para comenzar El faralado No debe estar en la punta de la cortina No No debe estar Me van a dejar por lo menos Unos tres centímetros O lo que es equivalente Dos deditos así de ustedes ¿Verdad? Dos dedos de ustedes Después Ustedes van a agarrar El hilo de color rojo Muchas gracias Por lo que están haciendo Mis compañeros De verdad que Ahí está Vamos entonces ahora Es el agradecimiento Se lo digo yo En este momento aquí Pero en representación De todas las personas Que permanentemente Nos escriben No solamente Por los facebook Sino que nos encuentran En diferentes ciudades Y nos hablan muy muy Pero muy bien Del programa De verdad que están Muy pero muy agradecidas Bueno Fíjense lo que van a hacer Porque ya me queda poco tiempo Bien Van a bastear esto así Un segundo Un segundito Ahí ¿Ven? Van a bastear todo esto así Ahí Para que cuando ustedes Volteen el trabajo Se les vea perfecto Como lo están viendo ahora ¿Ven? Así que bueno Hasta ahí Me dicen que lo dejo hasta ahí Ok Bueno Chéver Lo dejamos hasta ahí Hacemos un corte 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 Hacemos un corte